Hola, buenas tardes, muchas muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros Pancho Panista, que dismoder. Hoy, que es el día del mensaje presidencial, es el día del mensaje de Enrique Peña Nieto, bueno, pues no sabe usted el Pancho que tienen los panistas, todos contra todos. Cordero es un traidor, Cordero dice que no es un traidor, que a nadie es el traidor. Bueno, ¿qué pasa con los panistas? Pues pareciera como que esto le facilita todo el trabajo al Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién gana? ¿El PRI? ¿Quién gana? López Obrador. ¿Por qué? Pues porque si se distribuye o si se divide el pan, pues, bululú, bululú. A ver, le obtengo aquí unas, unas, este, primeras planas maravillosas. Esta primera plana es del periódico La Jornada. Si usted la alcanza a ver, bueno, pues ya le consiguieron, ya le consiguieron partido a Margarita, le dice Felipe que, ah, ya te conseguí un partido porque puse a Cordero. Hola, chingón, hola, hola. Pero dice, Margarita, Margarita, creo que te encontré partido. Sin el PAN PRI, nombra a Cordero presidente del Senado. Pero, a ver, ¿cómo que el PAN PRI? Los panistas que necesitaban esos votos para el fiscal carnal son los que aprobaron a Cordero. Cordero dice, yo no utilizo la grilla para el Senado. Asegura que no ha traicionado al PAN para presidir la Cámara Alta. Mi oficina está abierta para el diálogo con los detractores, con ese Anaya. Riña entre panistas, empaña el quinto informe. No, no lo empaña, nada más la entrega. No, no, ni tampoco es tanto, ¿eh? Es nada más la entrega porque iba a llegar Osorio Echón y va llegando y le dice, no, si ni siquiera hay mesa directiva, ¿a quién se lo vas a entregar? No, pues que venga un subsecretario. Entonces ya le habla Felipe y Felipe va y entrega el informe. Entrega el informe, no el no tiene nada que ver con si hubiera ido o no hubiera ido, si hubiera pasado, no hubiera pasado, no sucedió nada, no sucedió nada. Pero ¿a poco no está padre la caricatura? Ay, Márgara, 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 ya te conseguí partido, ya te conseguí partido, ¿ya? Con eso, fíjese usted, anulan a Ratabala, Rafael Moreno Valle, que es el huachiculero número uno, y, no, el huachiculero número dos, porque el huachiculero número uno es el romero de champs, y anulan de pasadita ahorita a Ricardo Anaya, porque esta división, bueno, pues lleva mucho, lleva mucha, 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 mucho calderonato. ¿Qué sucedió con Calderón? Calderón ha destruido su partido, pero desde que llegó a él, cuando inicia su campaña, o cuando inicia él, a ver, vamos por partes. Él no era el destapado por el Partido Acción Nacional. Marta, sí, Marta, no era, no era Fox, no, fue Marta, ¿verdad? Bueno, Marta Zagún dijo, Kirill, candidato a la presidencia, y entonces Santiago Kirill dijo, ah, yo soy el secretario de Gobernación, ya la hice, voy a llegar. Pues que no, que sale este sujeto de la nada, y entonces gana las tres internas, y las tres se las gana a Santiago Kirill, y entonces lo ungen como el candidato del Partido Acción Nacional. Cuando él llega a mi programa, baja Pancho Rata, Aguirre Gómez, y dice, no, no, no puede entrar, no puede entrar, dile a Felipe Calderón que no puede entrar, aquí lo único que puede entrar es Santiago Kirill por órdenes de Marta Zagún. Pues ya entró, ya ni modo, bueno, ya. No vuelve, que no regrese nunca más. Así, ¿eh? Así, no regrese. Yo le digo, oye, Felipe, pues después de esta entrevista, bubulú, adiós, bubulú, y ya, se fue. ¿Quién iba a decir que iba a ganar la presidencia? Bueno, ya gana la presidencia. Abre los cuarteles, salen los militares, y órale, a matar narcos y todo lo que se encontrara con efectos colaterales, porque, ya saben, mataron a cincuenta, de los cuales cuarenta y nueve eran narcos, y un señor ciudadano que iba pasando por ese, en ese momento también lo mataron. Efecto colateral, efecto colateral. ¿Cuántos mataron ochenta mil en un sexenio para su padre? Son un chorro, es lo que lleva ahorita Peña, o sea, Peña va a romper esa marca. ¿Qué es lo que apunta a Jorge Ramos en su programa de Univisión? En su programa de Univisión, en el programa nocturno de la televisión de los Estados Unidos, dice, Peña platicará durante el quinto informe de gobierno, o durante el mensaje que dará el 2 de septiembre, entre sus amigos, dirá o dará a conocer el número de personas ejecutadas, que son ochenta mil. Es un empate con Calderón, pero obviamente todavía le queda a Peña muchos meses, o sea que va a romper la marca. Pero regresando a Calderón, bueno, pues Calderón destroza al partido porque su candidato era uno solo, pero él se mata en un avión, se acuerda que era secretario de Gobernación, y cuando se da ese accidente, pues Mourinho se hace a un lado, se hace a un lado el velo y dice en ese momento, Calderón, pues voy con Cordero, ya, voy a sustituir a mi amigo de toda la vida, a su mejor amigo, a Mourinho, con otro amigo que es Cordero, y Cordero lo saca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se lo lleva de candidato. Cuando llega a mi programa Ernesto Cordero le digo, oye, pero ¿cómo dejaste la Secretaría de Hacienda? ¿Estás loco? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, Nino, es que voy por la candidatura a la presidencia, y de verdad, sí, le creí, dije, pues sí, es el ungido por Calderón, pero el ungido por Calderón, espácate las que pierde, igual que el ungido por Marta, que era Santiago Cril, y ¿qué sucedió? Que gana José Pina Vázquez Mota, dijo, ah, pues sí, pues no la voy a ayudar a esto. Se fue, entregó los pinos a los pinos, se fue a los pinos a entregar los pinos a Peña, ah, pero no Peña, todavía no llegaban los pinos, ¿verdad? Le dijo a Peña, vente a los pinos inmediatamente, y le dijo, ya, tú vas a ganar las elecciones, ¿ya? Así fue, así fue todo esto. Se va al tercer lugar, perdió su, perdió, fíjese, perdió la presidencia, perdió el Partido Acción Nacional porque se lo queda Madero, y ahora, bueno, pues, nuevamente se hace del Partido Acción Nacional destruyendo a, este, al joven Maravilla, Anaya es el joven Maravilla, así le decía, ¿no? Bueno, pues ya Anaya queda fuera de la jugada porque, pues ya que, ¿quién lo va a pelar? Si era el presidente del PAN y no lo pelan, pues, ¿qué va a hacer en el Senado? En el Senado, ahí la palabra la va a tener Cordero. Pero, ¿cómo llegaron a la Cámara de Diputados? Es que es impresionante. Fíjense que hay una caricatura, esta es una caricatura del Reforma, todo es por el fiscal carnal, todo es por el fiscal carnal, pero a Calderón le conviene, porque si llega López Obrador, se va a la cárcel, y si no llega López Obrador, pues no se va a la cárcel. Entonces, ¿qué hizo Calderón? Pues, movió la jugada, puso aquí a, fíjense, ellos dos son los que se salvan, el copete que es Peña, y este es Calderón, el que promueve que gane su cuate, Cordero. Y Cordero dice, tú no te preocupes, se va a votar por el fiscal carnal, y Raúl Cervantes, ¡ay! Oye el mensaje, no, 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 eso sí se la platico. Va despidiéndose Peña de todos, ya agradeciéndoles, ¡ay! Y cuando llega con el carnal, el otro, ¡ay! No, vamos ya, van a dormir tranquilos de aquí al 2027. ¡Qué barbaridad! ¿Qué sucedió? Pero enfrenta el Congreso la designación del fiscal. Ponen ahí a Marco Cortés, Marco Cortés con, no sé, 30 panistas o 40 panistas, y ponen no al fiscal carnal, con unos letrerotes, ¿no? Y esos letreros, no con los colores del pan, sino con los colores de la bandera, verde, blanco y rojo. Y se hincan y no dejan pasar absolutamente a nadie. Haga de cuenta, los perredistas en sus viejos tiempos, que eran así como bravucanes, beligerantes, intransitables, así eran los, así estaban los azules, los mochos, los que todo el mundo decía, estos son los bien portados y eran los que criticaban a los otros. Estos mugrosos, ¿por qué se comportan así? Bueno, así lo hicieron y trastocaron todo esto porque no pudo llegar Osorio Chón a dar el informe de gobierno. Usted sabe que el 1 de septiembre el Secretario de Gobernación tiene que entregar el informe, el quinto informe de gobierno, en este caso, al Congreso, a la Cámara de Diputados. Pero ahora los analistas se quedaron sin nada, porque fíjese, se queda cordero, bueno, se queda cordero con la presidencia, y la mesa directiva, la junta directiva, ¿con quién? Pues con Gamboa, entonces, Raúl Cervantes, era el fiscal general de la República. Pero, ¿cómo le hicieron? Pues yo creo que hacía billetazos, porque pues, ¿de qué otra forma, no? Ahora, estamos hablando de una fracción del pan que se la deben a Calderón, y que Calderón seguramente estuvo fraguando todo esto para apoyar a Margarita, porque con eso saca de la contienda a Ricardo Anaya, a Ratabala, a Rafael Moreno Valle, ya ni lo tome en cuenta, aunque ese güey, pues con todo lo que tiene encima ahorita con lo de los huachiculeros y que es espía, no creo que vaya a ser, ese ya, adiós, 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 el presidente ya se va. Pero ahora viene una, una, esta es para que usted, usted se tiene que reír en esta, en este, por favor, se va a tener que reír. López Obrador dice que está en contra de esa imposición del Partido Revolucionario Institucional, que lo hacen para favorecer a Margarita Zavala. Ay, qué bueno que se dio cuenta, qué bueno que se dio cuenta, porque a lo mejor ni siquiera lo había pensado. Pero, ¿por qué no dijo eso cuando lo shamebound? Cuando sucedió esa encuesta, ¿era encuesta? Bueno, de esa, de ese dedazo encuestable, encuestable, porque todo el mundo decía, pues cuál encuesta, güey, si él ya había decidido que fuera la shamebound. Él dice ahora, y se enoja, y se opende al mencionar, no estoy de acuerdo con esa imposición de los priistas. Emilio Gamboa le está haciendo el trabajo a Margarita Zavala. Sí tiene razón, pues digo, pero Margarita, pero perdón, Emilio Gamboa no le está haciendo el trabajo a Margarita Zavala. Emilio Gamboa le está haciendo el trabajo a Enrique Peña. Y de paso, bueno, pues está apoyando a Margarita Zavala. Entonces, el prián que siempre habíamos dicho que no existía, pues no se va a dar. Pero, ¿qué va a pasar con la fracción de los anayistas? Van a continuar en el pan, se van a ir del pan, porque ahora, bueno, se trastocó todo, ¿no? Anteriormente, la que se tenía que ir del Partido Acción Nacional era Margarita, pero ahora, como ya tienen el control en el Senado, pues no están muy preocupados, no están muy angustiados. Yo veo un cordero muy seguro y muy ganador. Le hacen una entrevista y en la entrevista dice que, bueno, pues va a analizar todo lo que va a venir a continuación. Y por el otro lado, Anaya dice que va a analizar, son unos analistas los doce, va a analizar cuáles van a ser las sanciones a los traidores. Y hay otra, esta es buena, esta es buena, esta está en todos lados. Aquí el traidor, ya la vio, esta está en todos los periódicos, todos, todos, está, bueno, está en las redes. Usted puede verla en donde quiera. Ahí está el traidor. Imagínense, este cuate con sus letreritos dice, aquí está el traidor. ¿Verdad que era peor que los perredistas? Y mire que eran muchos, bien portados, persinados, bien vestidos, del ITAM, porque es del ITAM cordero. Recuerden que el ITAM ha manejado este país a través de la Secretaría de Hacienda. Después de él vino MIR y después vino nuestro canciller, nuestro canciller Luis Videgaray. Más adelante regresa MIR. Entonces, en los últimos 17 años, 17 años, han estado gobernando, han estado en la Secretaría de Hacienda tres del ITAM. Y estos tres del ITAM, bueno, están controlados todo, 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 todo lo que tiene que ver con la parte económica. Entonces, aquí el traidor, imagínense, pero ni se inmutaba, él no veía, no veía a los lados, porque a los lados estaban haciéndole así, ya sabe usted. Ah, y hay uno muy bueno, preciado, el que fue candidato a gobernador allá en Colima, ¿ya se acordó de él? Bueno, ese llegó y le dijo, eres un traidor, eres un desgraciado ratero. Entonces, todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Se lo dije en su cara, que es un traidor desgraciado ratero. Pero yo creo que la gente se burlaba, o los panistas y los perredistas y los pristas, porque los perredistas nunca fueron tan, tan grotescos, esa es la palabra, de veras. Mire, ellos tienen muchos problemas y son muy subsios en su manera de pelearse. Siempre se decía que eran beligerantes y se decían cosas y ensuciaban todo y no dejaban pasar a los priistas, no los dejaban subir a dar sus discursos. Todo eso, todo eso, todo eso, ¿se acuerda? Pues esto fue igualito. Ellos se hincaron y dijeron, aquí no pasa ningún güey. Todos hincados. Mujeres, hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres están hincados de que no pasa nadie de los cuates que vienen con cordero. Y como no los dejaron pasar, pues no pudieron entrar y no pudo suceder nada. Yo creo que esta reyerta, esta reyerta interna, al pan no le favorece. Al pan no le favorece porque, además, si lo hubieran hecho atrás, atrás bambalinas, no hubiera pasado mal. ¿Por qué? Pues porque es una forma para decidir ellos en su partido que es lo que van a hacer en el Senado de la República. Pero si lo hicieron públicamente, se vieron bastante mal, se vieron bastante mal. Bueno, ¿qué viene a continuación? Bueno, pues seguramente cordero tendrá una fracción, Anaya tendrá otra fracción y es un pan completamente dividido. Porque Margarita Zavala, bueno, todos los corderistas o todos los calderonistas van a estar con ella y todos los anayistas van a estar en contra de ella. Bueno, así va a ser y así se será porque, bueno, pues aquí el único que, fíjese, yo no sé por qué López Obrador critica esa imposición. Si esa imposición te favorece, Andrés Manuel. A ver, Andrés Manuel, bájale tantito a tu enojo y a tu irritación y a todas estas barbaridades que haces. Si a ti te favorece, porque ahora en el 2018, cuando tú seas presidente, pues ya, van a cambiar las cosas. Pero no hablo de la Sheinbaum, ah, hablo de la imposición de los puristas, hablo de la imposición de Emilio Gamboa. Emilio Gamboa es un desdichado. Sí, tiene razón, en eso. Nadie le ha dicho nada, nadie lo ha criticado, nadie ha respondido. Pero no mencionó la Sheinbaum, mucho menos a Monreal, porque a Monreal ya lo dio como caso juzgado. ¿Qué va a hacer Monreal? Porque Monreal tiene la misma situación que está viviendo ahorita Anaya. ¿Qué es lo que va a hacer? Va, él ya solicitó y pidió otra encuesta. No lo pelaron. Ella salió, Sheinbaum, ya la vio usted en los medios y en la tele, diciendo, aprende a perder. Aprende, aprende, sé un buen perdedor. No seas chantajista. Eso, puta, eso cala, eso cala, cala. Y estás chantajeando porque quieres como de lugar ser el candidato a la jefatura de gobierno. Venía la invitación de Héctor Serrano para ir al Frente Amplio Democrático. No creo, no creo, porque no le van a dar esa posición a Monreal. Monreal subieron sus bonos, pero ahorita ya como que llegó otro escándalo y ya lo hicieron a un lado. Haga de cuenta lo del socavón, que bueno, pues se acuerda del socavón de cuando fallecieron estas dos personas, pues ya nadie se acuerda. Hoy iba entrando Gerardo Ruiz Esparza allá a Palacio y lo paran los de W Radio y le dicen, ¿y usted qué opina? Es el día del presidente. El día del presidente era ayer, pero años atrás, no ahora. Yo creo que alguien le pasó mal la tarjeta, alguien le pasó mal la tarjeta. Hoy dale platico del Showtime ahí en la presidencia. Vio un rachito, no me lo chute todo, pero no quería dejar, no quería dejar pasar todo esto. Y bueno, pues el pan de Anayas, el plantón. Ah, fíjese, esta es buena también. ¿Por qué cree que están enojados los anayistas? Dice Cordero. Están haciendo un plantón para ganarse y quedarse con 7 millones 600 mil pesos que les corresponde, que le corresponden al partido. Ahora van a pelear el dinero. Ya están, primero pelearon las posiciones. Ahora van a pelear el dinero. ¿Y qué viene a continuación? Pues esta división, hoy ya estamos a la vuelta de la esquina, el 8 de septiembre, el 8 de septiembre arranca todo, inicia todo. Se acaban esta cantidad de... Perdón. Ahorita a ver si me traen el agua. Perdón. Ay, me vio duro. El 8 de septiembre ya no va a haber spots. Va a salir Huicho Domínguez a hacer los spots de López Obrador, pero mencionando todo lo que le digan ahí en Morena. O sea, son spots. Y ya, más adelante, pues vienen las candidaturas a la presidencia. En el caso de Mancera, es el 17 de septiembre cuando él rinde su quinto informe de gobierno y más adelante, unos días después, él solicita permiso por 90 días para ausentarse y buscar la candidatura, primero, del FARC, que es este frente amplio democrático, donde lo más seguro es que va a ser el candidato. No hay otro. Uno que lo quería era Ratabala, ese ya está descartado, el otro es Silvano Aureoles, hoy lo entrevistaron en Palacio Nacional saliendo, y si usted escucha esa entrevista, no le va a entender igual que yo, cuando empieza usted a hablar de ese discurso, pues, hueco, ese discurso de político, que no dice nada, y que habla de que, pues, son los abstractos, lo más importante, porque esto es muy interesante, de la forma en que nos vamos a presentar y cómo le vamos a hacer, pero este se queda así como en un limbo, y no dijo nada, no dijo nada, pero ya, ya no insistió en que quiere ser el candidato. Graco, bueno, pues ese ya está descartado, no por el socavón, ya está descartado por toda la mugre que tiene ahí, y ahora con lo que le cacharon de la casa de su esposa, pues, mucho menos. Ese ya lo hace usted a un lado. Entonces, el PAD, pues, yo creo que una de las que podía haber ido era Margarita Zavara, pero ya no, Margarita Zavara, pues, se va a quedar en el PAN, va a ser la candidata del PAN, y va a ser una, una buena perdedora, porque, pues, no va, sola no va a poder, sola no va a poder. ¿Qué va a pasar con el PRI? El PRI va con todo el aparato, ellos nada más con su voto duro, ganarían, pero su voto duro tiene otra ventaja y tiene otra característica diferente. El voto duro de ellos es los que van a ir, más los que van a comprar. Recuerda usted que ellos son absolutamente, perdón. son absolutos para eso. En ese momento dicen, a ver, números absolutos y órale, de a cómo, güey. Bueno. Pues, ahí tiene usted ya este congreso, este enfrentamiento. Ya le platiqué todo esto, pero ahora vamos a showtime, ¿no? Eh, sí. Ay, no, le platico una antes, le platico una antes. ¿Qué cree que va a ser la corte panameña? No, no, esto, esto saca. La corte panameña está, va a definir si el arresto, el arresto de Borges fue legal o ilegal. Escuche usted, lo van a dejar libre. No puede ser, carajo. No puede ser. Se acuerda de que en un principio habíamos comentado. A ver, ¿cuál había sido el periplo de Borges? Ahorita me regreso al showtime de Peña de hoy. El periplo de Borges, pues, desde que huyó, se fue a Barcelona. Ah, fue a otros países, fue, no lo sé. Pero dicen que ya estando en Barcelona, pues, nadie supo a que regresó a Panamá. Algunos dijeron que era para lo de los Panama Papers ya trasladarlos a Mónaco. Pero es nada más, pues, alguien que mencionó eso. Pero cuando llega allá a la Torre Trump, a la Trump Tower, este, pues, la información llega a los Estados Unidos, porque el dueño es el presidente de los Estados Unidos de América. Y tenía que estar informado a través de la CIA. Entonces, cuando dan la información de que se encuentra ahí y hay una, fíjese, hay una ficha roja para 149 países que está manejando Interpol, pero que no habían hecho absolutamente nada, es cuando lo aprenden. Pues, ahora, hay una vea, fíjese, hay una vea corpus, que es una acción interpuesta por la defensa para determinar que la detención no era legal y tiene que dejarlo en libertad. Y entonces, bueno, pues, los panameños dijeron, sí, vamos a hacerlo. ¿Quién está promoviendo eso? ¿Quién está moviendo eso? ¿Y Raúl Cervantes qué está haciendo? ¿O qué espera Raúl Cervantes? A ver, Raúl Cervantes los va a defender, pero hasta el 2027, cuando ya sea fiscal general, pero ahorita no es el fiscal general, es el procurador general de la República. Lo de Odebrecht, hoy, en todo el discurso del Showtime del presidente Peña, no hubo un solo comentario. El socavón no hubo un solo comentario. Pero tienen razón, tiene razón el presidente Peña en esto. Todo el mundo dice, ¿por qué no dijo esto? ¿Por qué no dijo aquello? ¿Por qué no dijo lo de más allá? Y hay una nota en donde viene todo lo que no dijo. Bueno, pues no dijo muchas cosas, pero ¿por qué no las dijo? Es muy sencillo. Porque era su mensaje, era su fiesta. No, no está aquí. Era uno chiquito que tenía yo. Este era su fiesta y era su mensaje. Pero esto ya lo hizo Fox, esto ya lo hizo Calderón, esto ya lo hizo Peña. ¿Quiénes van? Ah, mire, ¿qué faltó? Faltó la popularidad de Mancera que va hacia arriba. Pero eso tampoco lo tenía por qué tocar. O sea, no viene a cuento si está en su informe de gobierno o en su mensaje a sus cuates. Eran mil quinientas personas que fueron a aplaudir. Pero para eso los invitaron. Porque te dicen, están diciendo puras mentiras y le aplauden. Y bueno, y en los informes anteriores, ¿por qué no dijeron eso? O en los mensajes anteriores. De Peña también. Y en los mensajes, seis mensajes de Calderón, tampoco dijeron nada. Y en los mensajes de Fox tampoco dijeron nada. Y ahora sí, bueno. ¿Por qué no tocó la candidatura de Monreal? ¿Y a qué carajos le importa la candidatura de Monreal, no? Bueno. La huelga de hambre de Javi Duque. ¿Cómo va a salir Javi Duque? Eso tampoco es intrascendente. El rompimiento de los panistas. ¿Y a qué le importa el rompimiento? Qué bueno que se pelearon, ya. Y la otra, bueno, pues el socavón. Pero lo del socavón, pues tampoco, ¿no? O sea, como que para decirlo en el mensaje, hemos hablado mucho nosotros con ustedes del socavón, de que el socavón deberían, pues, atenderlo, porque ha sido así como un socavón para el gobierno federal, pero no para el mensaje. Bueno, aplaudían y aplaudían y aplaudían y aplaudían. También usó, creo que una vez, la palabra corrupción. No utilizó la palabra impunidad. Dijo que se iba a terminar con la corrupción, iba a terminar con todo esto. Le aplaudían. Pero le aplaudían todos. O sea, era 1.500 personas que fueron a aplaudir. Y él utiliza mucho de que... Y gracias a fulano de tal que está ahí, entre el público, y entonces fulano de tal se ponía así todo rojo o roja, porque si era mujer, pues se ponía todo roja, porque todo el mundo se volteaba a verla y ya la cámara ya la tenía. Porque recuerde que ese mensaje tiene producción. Y la producción sabe exactamente en qué instante va a decir el nombre para que tengan una cámara preparada para tomar, para hacer esa toma. ¿Qué hizo con los telepronters? Lo hizo muy bien. Se movió con telepronters y no tuvo problemas, no tuvo dificultades, lo halló perfecto. Es que los telepronters es lo que tienen que ponerle a peña, pero quieren que improvise. Y cuando improvisa, pues no sabe cómo... Se hace pelotas con sujeto predicado y le partió la marimba a la oración. Entonces, con telepronters... Usted nunca se dio cuenta, porque los telepronters son unos cristalitos que están... Eso los usa también Barack Obama y los usa Trump, los usan todos los presidentes. Pero eso es bueno, porque se ve bien. No afecta al individuo. Si él quiere improvisar porque tiene esa facilidad, lo hace, que es lo que realiza Santos allá en Colombia. Santos sale de los telepronters y empieza a improvisar. Pero, pero, porque tiene esa facilidad. El nuestro no vuelve, que se quede quietecito. Fue un mensaje con muchos aplausos. Después les va a dar la mano a todos. Y ese es otro error. Si le vas a dar la mano a todos, pues es un desbarajuste. Porque todos te quieren, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. La única que pidió su selfie fue la primera dama con sus hijas. Y ya, es así para la selfie. Las demás no, las demás no pedían selfie, ni mucho menos. Pero, pero tú le das la mano a alguien y te está diciendo, eh, presidente, mira, estuviste maravilloso. Eres lo mejor del mundo. Eres excelente. No sé qué bueno que en este informe dijiste, no sé qué madres. Y el otro ya lo que quiere es que le suelten la mano porque tiene que dar la mano al otro. Entonces tenía que ir de un lado y del otro lado. Empieza con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Luis María Aguilar es una persona tranquila, pero no lo soltaba. Es el primero, el primero que le da la mano. Entonces le está, habla y habla y habla, pues tampoco lo podía soltar. Yo creo que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y a un lado tenía a Cordero, al traidor, según los analistas, y al que va a salvar a la patria, dirían los priistas. Imagínense los priistas preparando todo para que Margarita Zavala sea su adversaria. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Bueno, entonces el Showtime de Peña, a mí no me inquietó ni me molestó. La gente en las redes sí estaba, eso no es cierto, es una mentira. Y esos güeyes, ¿a qué fueron? Aplaudir. A eso fueron. El 15 de septiembre, ¿qué va a suceder el Día del Grito? Van a llegar todos los acarreados. Ya no de Eruviel, ahora van a ser de Alfredo del Mazo. ¿Se acuerdan que el año pasado, el año pasado no había nadie? De repente, puta, se llenó el Zócalo y los autobuses del Estado de México a un lado. Ay, bueno, ni siquiera discretos, carajo. Bueno, entonces van a llenar el Zócalo ahora con los acarreados de Alfredo del Mazo. Y para eso es muy chucha cuerera César Camacho, porque dicen que César Camacho va a ser el secretario general de gobierno. Y bueno, si Alfredo no tiene la experiencia, sí, es una chucha cuerera para acarrear, porque él ya fue gobernador en el Estado de México. Y ahora está entregando a la Cámara de Diputados, ya lo está diciendo, de que bueno, ya se va, que no sé qué, que no sé cuánto, que va a solicitar el permiso. Parece que ya es un hecho de que va a ser el secretario general de gobierno. Bueno, en un principio habían dicho que Roberto Campa. Roberto Campa, bueno, pues será porque el papá lo quería poner, porque es uno de los favoritos del papá, de Alfredo del Mazo II. Pero yo creo que esto iba a molestar la sensibilidad de los pristas que estuvieron durante toda la campaña. Otra situación que se vivió ayer fue la de Narro. Narro fue una entrevista de la Micha, y cuando la entrevista dice que no, pues que él no quiere saber, que él no quiere decir, que él está muy dedicado a su trabajo. Y se echó el mismo discurso que siempre dicen los pristas. No, yo no quiero distraerme. Yo tengo que estar muy pendiente de esto, porque aquí me puso mi jefe, y yo tengo que cumplirle a mi jefe, su jefe es el presidente de la República. Y total que no salía de eso. Y bueno, pues Adela le decía, sí, pero todos te queremos mucho, pero ya se menciona tu nombre. Sí, pero no me quiero distraer, por eso no pienso en eso, no pienso en eso. Ya vendrá el tiempo y decidiré si voy o no voy. No, no vas a decidirlo tú, Pepe Narro. Lo va a decidir Luis Videgaray. Y si Luis Videgaray ya lo decidió, bueno, usted va a ir muy bien, pero no creo que vayas a ser tú. En el caso de José Antonio Meade, en el momento que llega Peña a saludarlo, bueno, imagínese así los dientes de fuera de José Antonio Meade. A mí en lo particular, José Antonio Meade me hace maravilloso, un cuate maravilloso. Yo no sé como candidato qué tan importante pueda ser, porque como que a veces se piensa que un candidato debe de tener así como mucho carácter y estar así como listo para el debate, para la respuesta inmediata, para interactuar, para saludar, para ver hacia los lados, hacia los costados. Él tiene muchas facilidades para demasiadas cosas. Y además es el único mexicano que hace tantas secretarías de Estado sin que lo corran, sin que lo despidan, que eso que quede muy claro. Porque si habla usted de secretarías de Estado que los corren, la Ruiz Macías se puso furiosa cuando le quitaron la cancillería, porque lo estaban haciendo a un lado, ¿no? Y eso sí, pues eso sí calienta. Pero él no, si usted recuerda, cuando estaba con Calderón, él llega a la Secretaría de Energía. Posteriormente decide que sea Cordero el candidato a la presidencia, entonces lo pasan a la Secretaría de Hacienda. De ahí llega Peña y lo pasa a la Cancillería. Y de la Cancillería va otra vez a la Secretaría de Hacienda. Entonces se la ha pasado como secretario. Y ya tiene mucha experiencia, ya tiene muchas tablas, tiene mucha formación. Y lo más importante, que es que lo quieren los panistas y lo quieren los pristas. Pero, 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 será buen candidato. ¿Quién ha sido buen candidato? Salinas fue buen candidato, no. ¿Por qué? Porque no era carismático. Muy inteligente, pero no era carismático. De la Madrid, pues de la Madrid era así como muy opaco, porque pues siempre fue grisáceo. López Mortillo, pues fue buen candidato porque tenía muy buen discurso, hablaba muy bien, se expresaba muy bien, no necesitaba leer, improvisaba con una gran facilidad, todo eso le gustaba a la gente. Luis Echeverría, no, Luis Echeverría era así como lo menos carismático que se pueda usted imaginar, era una esfinge, hasta la fecha, ¿no? Entonces, si vamos subiendo, Fox fue un magnífico candidato. Yo creo que el mejor candidato a la presidencia que hemos tenido se llama Vicente Fox. Llegó la arribista Marta Zagún, corrió a todos sus amigotes, así de a sus amigotes, gracias a Corrod y al bigotón, llegó a la presidencia Fox. No, gracias a Marta, Marta era la que hacía el café, que quede claro. Pero Calderón, pues tampoco, digo, ¿a dónde estaba su carisma? A ver, ¿cuál ha sido el cargo que ha ocupado, pues en este caso, Calderón? Pues la Secretaría de Energía que lo puso Fox, y lo depenestró Marta Zagún, cuando en Jalisco le hicieron un autodestape para la presidencia de la República, dijo, no, eso no se vale, aquí la que decide soy yo. Y pum, lo ocurrió. Entonces, esa es la ventaja que tiene José Antonio Mito. ¿Ve? No lo han tocado, no lo han mencionado, no lo han movido, y bueno, pues ahí está en la jugada. Aurelio Nuño hoy llegó corriendo con el saco. Se le hizo tarde. No más, imagínese, no puede ser. Digo, Aurelio, pues es tu jefe. Tenías que estar desde antes, todo tranquilo, dando entrevistas banqueteras, porque las entrevistas banqueteras, pues las entrevistas banqueteras eran para los aspirantes, para los que le dijeron, para los mencionados por Emilio Gamboa, si tú quieres. Bueno, pero ya llegaste todo así como en las carreras, que el trabajo, que el coche no funcionaba, o que se quedó atorado, o que se fue en un socavón, no qué sé yo, pero no, no, bueno, ni cómo salvarte. Entonces, yo creo que ahora es la lucha de los aspirantes, pero lo más importante es lo de Raúl Cervantes. Yo a Raúl Cervantes ya lo veo como el próximo fiscal general de la República, mire, tiene todas las credenciales, es inteligente, brillante, conoce perfectamente todo. Lo que la gente está en desacuerdo, y esto, bueno, ya se vio recientemente ahí en el Ángel de la Independencia, es de que, bueno, pues es la persona que cuidará del sueño de Enrique Peña Nieto de aquí hasta el 2027, ¿no? Porque pues nadie lo va a poder tocar, nadie va a poder mencionarlo, no va a haber Odebrecht, no va a haber, no va a haber nada, 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 nada que le pueda afectar. Y la lógica perversa es lo que sucedió con Claudio X González, que todavía sigue. ¿Qué sucedió con Claudio X González? El New York Times dice, Peña Nieto intimida al empresario Claudio X González. Hay dos versiones de que Peña Nieto le dijo a su papá, oye, tu hijo que deje de criticar, o que le baje a la crítica, algo así. Y la otra que dicen que, oye, tu hijo es muy crítico, ay, sí, yo estoy muy orgulloso. Quédese usted con la versión que quiera, porque nadie sabe la auténtica ni la verdadera. Es más, cuando él está hablando con Denise, en el momento de la entrevista con Televisa, para lo del quinto informe, dice, pues no me acuerdo exactamente de la fecha, no tenía por qué acordarse de la fecha, pero sí del concepto y de lo que había sucedido y de lo que había acontecido. Porque inmediatamente brincó a Eduardo Sánchez. Yo no sé por qué Eduardo Sánchez brinca para decir, no es cierto, no es cierto. Vengo, voy a desmentir al New York Times. Pero ¿para qué? Te ves mal. ¿Por qué te ves mal? Porque podrías decir, oye, yo creo que la nota debió haber sido así, pero no, 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 no. Mienten, mienten. Yo creo que por ahí no era. Bueno, ya me voy. Sí, en verdad, muchas, muchas gracias. Espero que mañana tengamos menos pasiones desbordadas. Pero yo creo que la situación ya se le complicó al Partido de Acción Nacional. Y al Partido de Acción Nacional, pues no veo cómo pueda curar estas cicatrices o sanar estas cicatrices. Yo creo que esto ya empezó y ya inició y va a terminar mal. ¿Esto a quién le favorece? Le favorece a Mancera, le favorece a López Obrador y le favorece al PRI. Así, de fácil y de sencillo. Como que fue una chusa para favorecer a Tres. Aunque se dice que, obviamente, más a Margarita Zavala. Pero Margarita Zavala, con los votos del PAN, pues va a quedar en un honrosísimo vigésimo lugar. Mucho más abajo de todas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues, ¿dónde consiguen tantos panistas? Ahora, el padrón está, este, inflado. No hay tantos panistas como en el padrón que habían presentado recientemente en Acción Nacional, ¿eh? Ni de LOX. En el PRI, ¿quién sabe? En el PRI pueden ser dos millones, tres millones. El del PRD puede ser dos millones, tres millones. Pero del Partido de Acción Nacional, pues, quinientos mil y ya, y ya más o menos. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por... ¡Ay! Lo del socavón, lo del socavón. Esto es bien importante. Fíjese que en las redes sociales está sucediendo algo así. Nada está escrito. ¿Cómo podrán quitar al fiscal nunca? Dice López Obrador que lo va a quitar. No, no, no. No es tan fácil, ¿eh? Y ya nos jodieron. Pues sí, pues sí. Pero, a ver, ¿no lo hicieron fácil? Ah, Rabka, te mando un beso. ¿Cómo lo hicieron? De la manera más simple y más sencilla. A ver, Cordero, ven acá. ¡Eh! Cordero. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y bolas que los suben inmediatamente. No, no sé, muy fracaso. Mire, ¿qué hubo dinero? Hubo dinero. ¿Qué hubo poder? Hay poder. ¿Qué hay prestigio? No. Hay un prestigio espantoso. Eso de que te pongan un letrerote que diga aquí está el traidor y tú digas oye, güey, quítame esa madre. No te la quito, güey. Y entonces, cada vez que hable Cordero, va a ser la rechifla de los panistas y va a ser la ovación de los pedistas. Eso va a suceder y eso va a pasar. Pero yo creo que, pues esto favorece, ya le digo, a Mancera le favorece a... Bueno, a López Obrador le favorece muchísimo. Porque yo no sé por qué sale a gritar que es una imposición y que está en contra las imposiciones, pero no habla de Sheinbaum ni de Monreal. Él sí tenía que hablar de eso. Y en el caso de los, pues, del Frente Amplio Democrático, pues ellos se van... Ahí se van a ir sumando. Mario Fabio Beltrones, que ya quedó fuera de la jugada del PRI, pues va a tener que irse al Frente Amplio. Yo creo que muchas personas se van a ir del PRI al Frente Amplio porque son las personas que estaban apoyando a Mario, las personas que estaban apoyando a otros candidatos o aspirantes a la presidencia de la República y que no estén de acuerdo con el candidato que vayan a ungir en un momento dado, pues se van a ir. Entre ellos yo veo a Ivonne Ortega, porque Ivonne Ortega dice que ya va a insistir y va a continuar en esto de que no debe haber dedazo, pero pues sí ya está. Y ya está muy rebasada. Y el propio Emilio Gamboa dice que no la ve con fuerza para que pueda llegar. Entonces, si no la ve con fuerza, ella lo que va a hacer es hacerse a un lado y moverse hacia este Frente Amplio Democrático en donde caben todos. Ahí caben hasta los de Morena. Buenas tardes, gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón.